Soy Itziaro Barrio, artista multimedia y estoy en Tabacalera produciendo una nueva pieza para la exposición Contornos del Audiovisual. La pieza con la que participo en Contornos del Audiovisual se titula All of Us Want to Work Less, el robo, y de alguna manera da continuidad a All of Us Want to Work Less, un proyecto que empecé en enero de este año en MACBA y en el que a partir de una adaptación de la famosa escena del interrogatorio de Instinto Básico generaba un monólogo en el que un performer juntaba eso junto con una acción. De esto le da continuidad poniendo sobre la mesa escenas de Pickpocket, de Bresson, el largometraje. Sí que hay un punto como de Instinto Básico Meets encuentra Pickpocket con todas sus similitudes y todas sus diferencias puesto que los personajes son escritores, hay una criminalidad, en un caso es un asesinato, en el otro es un robo, y bueno de alguna manera las dos películas hablan de ello en muy diferentes épocas, muy diferentes personajes, pero ese punto de encuentro y desencuentro me interesa para generar una nueva mitología, una nueva ficción que es el vídeo que creo. Me sirvo de lo procesual en este caso concreto con esta nueva producción para hablar eso justamente de los mecanismos de trabajo dentro de lo que es el aparato cinematográfico o lo cinematográfico. Entonces en este caso presento el proyecto como en tres fases de trabajo también. Una es la presentación que se hace aquí en el espacio expositivo con elementos y piezas tanto esculturales como de serigrafía y vídeo y a la vez estamos haciendo un rodaje que se está sucediendo esta semana en Tabacalera y que concluye con un rodaje performance hoy a última hora del día. Y de alguna manera todo ese rodaje me lleva a mí a editar la película final que se presenta en Diciembre en Tabacalera el 19 de diciembre. Es un rodaje tal cual, nosotros todo el equipo está trabajando pero tiene algo de performativo puesto que tenemos un público. Entonces bueno, damos una parte que creemos que puede ser de cierto interés y mostramos y demostramos las metodologías de trabajo dentro de lo que es el aparato cinematográfico una vez más. Eso es lo que damos al público. Concretamente nos enfocamos en el ensayo de las escenas de robos de Big Pocket y es lo que de alguna manera se mostrará. Igual eso también dentro de la metodología de trabajo, dentro de todo el proyecto está la idea de repetición y lenguaje. Entonces eso está en toda base de aprendizaje, sea del tipo que sea. Y al final el equipo no dejamos de estar trabajando, es lo que también mostramos. Y dentro de lo cinematográfico y lo actoral, la repetición es el método de aprendizaje. Entonces eso también está por debajo de toda la metodología, tanto lo que se da en la performance, como en el vídeo, como en el modo de trabajo. Entonces yo sí consideraría que es una pieza audiovisual o una pieza dentro del contexto del lenguaje de videoarte que durará alrededor de unos 15 minutos probablemente. También es un poco lo que tiene esto de estar trabajando en lo procesual, que de alguna manera les interesaba mucho a las comisarias y por eso lo estamos haciendo. Así como se desplieguen fases del proceso y estar aquí casi como en residencia trabajando en toda calera y con todo lo que eso supone. Y también las posibilidades que da, por eso también estamos haciendo una performance, como hacer uso de ese dispositivo, de lo procesual.